hola a toda mi gran familia bueno vamos a elaborar estas bonitas peonias en cartulina son ideas muy sencillas muy fáciles de elaborar con las cuales ustedes pueden realizar una bonita decoración espero que ustedes se animen a llevarlo a la práctica que les guste esta sencilla idea bueno agradecer a todas las personas que se suscriben al canal porque cada vez somos más cada día crece muchísimo más esta gran familia crear y decorar vamos a comenzar con el paso a paso de este bonito tutorial los materiales que vamos a utilizar para elaborar esta bonita peonia son cartulina del color que ustedes elijan vamos a trabajar con dos moldes estos moldes tienen un diámetro de 21 centímetros vamos a necesitar también silicona caliente tijeras y papel crepe de 180 gramos porque yo voy a trabajar la parte central de esta peonia con papel crepe pero lo pueden hacer también con cartulina bueno yo he elegido combinar tanto cartulina como papel crepe y ya ustedes eligen cómo la quieren hacer recuerden que pueden trabajar todo con cartulina y vamos a trabajar con dos modelos de flor uno será este que tiene cinco pétalos y el otro será este que tiene seis pétalos la flor que tiene cinco pétalos es esta que he elaborado previamente entonces esta pertenece a este pétalo y lo vamos a trabajar igual con este pétalo y este es el que vamos a trabajar ahora que tendrá seis entonces quiero que ustedes vean la diferencia de las dos florecitas y cómo nos van a quedar ustedes trabajan con el color que ustedes elijan recuerden que para la parte central yo he combinado con papel crepe que lo pueden hacer también con la misma cartulina o con el mismo papel un papel grueso no necesariamente tiene que ser con cartulina ustedes lo pueden hacer con un papel grueso que se deje trabajar y este pues será el resultado que vamos a trabajar recuerden que la florecita tiene un diámetro de 25 centímetros entonces es una peonia mediana vamos a reservarla y vamos a reservar también este pétalo que es el que hemos trabajado en esta flor y vamos ahora a marcar todos estos pétalos en la cartulina recuerden pues que será este paso pues bastante repetitivo vamos a marcar de este cinco pétalos y de este vamos a marcar dos si ustedes le quieren poner seis pétalos también lo podemos hacer que quieren ponerle tres también lo podemos hacer yo voy a trabajar ahora con cinco pétalos los voy a marcar y luego los voy a recortar bueno entonces yo voy a hacer este paso y nos vemos en un ratito cuando ya tenga todos estos pétalos recortados recuerden que es muy fácil ustedes van marcando estos pétalos en la cartulina y seguidamente recordan y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a hacer este procedimiento. Vamos a recogerlos un poco. Si ustedes observan, el pétalo se va curvando. Es lo que necesito. Es lo que quiero, que quede así, ligeramente curvado. Vamos con el otro. Igual. Vamos con el pétalo. Vamos con el tercero. Este procedimiento lo vamos a hacer con todos los pétalos que hemos cortado. Vamos con el pétalo. Lo pasamos por todo el centro del pétalo y pues él va curvando. Miren cómo va doblando ligeramente. Esto es lo que yo necesito, que él quede así curvado. Mira, si lo levanto, miren cómo se ve levantado. Y estos se ven completamente acostados. Entonces vamos ahora con estos dos que faltan. Miren. 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 con estos pétalos es que cierren bastante, éste me debe quedar cerrado, a medida que vamos haciendo este procedimiento pues él ya va cerrando, este lo vamos trayendo así y ven como va levantando un poco los pétalos, vamos con el otro este procedimiento va a ser muy parecido al anterior pero con la diferencia que éstos me deben quedar completamente cerrados entonces igual vamos pasando vamos con otro uno más y al presionarle la base aquí, miren cómo va cerrando él debe quedar completamente cerrado, es normal que no cierre todo porque no hemos terminado de hacer el mismo procedimiento en todos los pétalos ahora una vez ya hayamos terminado pues entonces ya va a cerrar vamos con los otros dos miren cómo va cerrando, ven cómo va recogiendo esta es la idea, que él quede bien recogido porque estos dos pétalos ya van a quedar bastante cerrados ya son los de la parte que cierra la flor la parte que cierra la peonia y empezamos a cerrar, vamos a cerrar al presionarlo aquí el pétalo cierra, luego yo puedo ayudarle con mi mano este me debe quedar así cerradito, miren lo ayudamos a cerrar con la mano luego lo dejamos aquí vamos ahora con la última florecita de ocho pétalos igual vamos a proceder a pasar este aparatito por aquí por todos estos pétalos que me queden bien recogiditos vamos con otro y aquí pues ya lo tenemos cerrado ven cómo queda, él debe quedar así completamente luego yo con la manito pues lo voy a terminar de cerrar bien cerradito ahora sí ya podemos empezar a pegar todos los pétalos vamos a montar la florecita retiramos ya la toalla que no la necesitamos y vamos a empezar a pegar el segundo pétalo que es este ponemos silicón aquí en la base y lo vamos a ubicar en los medios miren acá aquí yo lo presiono los medios es entre pétalo y pétalo miren aquí 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 ven cómo queda luego si quiero que cierre un poquito más yo lo puedo cerrar con la mano miren cómo cierra todo lo aprieto y lo suelto vamos con la tercera igual el procedimiento si aquí lo queremos doblar un poco más o sea doblarle los pétalos para que al momento de pegar me dé menos problema también miren queda así entonces acá yo le pongo la silicona en esta parte pongo un puntito de silicona y vamos a pegarlo en los medios miren aquí aquí yo lo presiono y vamos con el cuarto igual si quiero lo cierro le pongo un puntito de silicona acá en esta parte y vamos a pegar igual en los medios ¿qué quiere decir en los medios? entre pétalo y pétalo miren entre pétalo y pétalo 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 luego vamos con la quinta igual procedimiento silicona en la base de la flor porque esto es una flor y ahora vamos a pegar igual esta en los medios aquí miren aquí lo presiono queda de esta forma si yo quiero que me cierre un poco más yo lo puedo cerrar con la mano y así la voy ayudando a que ya vaya quedando más cerradita luego la abro retiramos los hilitos de silicona y vamos a pegar los dos pétalos más cerrados que son estos los dos últimos que laburamos igual vamos a ponerle silicona a la base y lo vamos a pegar igual en los medios aquí lo presiono de esta forma y pegaremos el último igual lo presionamos le ponemos acá un poquito de silicona igual vamos ahora a pegarlo aquí en los medios entre pétalo y pétalo que será acá miren como me ha quedado este ya me queda más cerradito si yo lo quiero más cerrado pues sencillamente lo presiono y ya él va a cerrar bueno yo he elaborado ya la parte central esta parte central yo la he hecho en papel crepe de 180 gramos pero ustedes pueden trabajar igual con cartulina es muy sencillo van a cortar una parte proporcional a esa que estamos trabajando esta tiene 7 centímetros de largo ustedes cortan 7 centímetros le hacen todos estos flecos la enrollan de este modo y luego le van a poner silicona aquí en la base de la florecita aquí ponen suficiente cantidad de silicona para que ya no se vaya a soltar y luego la van a enganchar aquí dentro presionan un ratito hasta que ella pegue recuerden pues que la silicona debemos presionarla siempre es bueno presionarla para que pegue y bueno pues aquí ya tenemos esta bonita peonia recuerden que esta tiene 6 pétalos y esta peonia tiene 5 pétalos miren aquí yo he trabajado con dos moldes diferentes recuerden este es de 5 y esta es de 6 le he acabado de arrancar un pétalo pero no es nada que no se pueda solucionar esta es esta y esta es esta entonces mis bellas amigas aquí hemos llegado al final de la elaboración de estas bonitas peonias medianitas hechas en cartulina bueno mi bella familia de este modo nos ha quedado estas bonitas peonias elaboradas en cartulina es una idea muy sencilla muy fácil de realizar espero que ustedes se animen a llevarlo a la práctica recuerden que pueden compartirme todos sus proyectos a través de facebook crear y decorar que pueden seguirme en mis redes sociales en pinterest crear y decorar en facebook crear y decorar en tiktok crear y decorar en instagram crear y decorar donde cada día estoy compartiendo nuevas ideas con todos ustedes bueno agradecerles a todas las personas que se suscriben al canal porque cada vez somos más cada día crece muchísimo más esta gran familia crear y decorar espero que a ustedes les haya gustado esta sencilla idea no olvides regalarme un me gusta y suscribirte al canal nos vemos en un próximo tutorial hasta pronto un próximo tutorial